El día muy especial, quiero agradecer a la señora ministra como al señor José Luis Coronel y su gente y esto demuestra una vez más que en el sistema de salud somos un equipo, que en el Ministerio de Salud somos un equipo, somos distintos lugares donde nos estamos colaborando en forma permanente. Esto viene a representar para nosotros algo muy importante de renovar nuestros mobiliarios, mantener las salas en forma adecuada para la recepción de los pacientes y de los papás que forman parte también de la internación. Y hoy el hospital de niños, digamos, se suma a los cinco hospitales ya en la provincia que hacen entrega de férulas que tienen traumatología y bueno, hoy los niños van a tener acá en el hospital de niños, cada vez que necesiten una férula, en forma gratuita, se van a poder ir a su casa para tener una mejor recuperación. Hoy poder entregar, ahora que viene el frío, que es época en que necesitamos de estas colchas, estos colchones nuevos, trajimos todo lo que se fabrica, todo lo que fabrica operativos móviles y contándole un poco a nuestros compañeros cómo se trabaja en otro lugar del sistema provincial de salud. Todo lo que hagamos en salud es poco. Siempre, como dice nuestro gobernador Juan Manzur, siempre podemos ser mejores en salud. Así que bueno, este es un pasito más para que todos los niños tucumanos estén mejor. Pero para nada nuestro techo, siempre pensamos que podemos ser mejores, conseguir más cosas y hacer más por toda la salud de los niños tucumanos.